Bueno, buenos días, aquí estamos con Carlos Roplonis que nos visita desde Barcelona a volar para frente en la empresa Quindío de Anturero, en Buenavista Quindío. ¿Cómo te sientes? Excelente, excelente, sí. Por ahí tenemos un plan. Tengo un momento, vean un chiquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, cuatro, diez, cuatro, seis. ¿Preparado? Hola Carlos, excelente. ¿Cómo estás? Esto es una maravilla. Léaame la cámara, Carlos. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te supo? ¡Suscríbete! El hecho de uno estará acá arriba Después de 10 años ya es justo Nos cumplimos el 20 de octubre La idea era hacerlo para esa fecha La que se llevamos de nuevo A continuación al marcha MÁS Las otras cosas Más muchas cosas ¡Suscríbete! ¡Vamos al coño! ¡Aquí es el coño! ¡Ah! ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Oh, my God! ¡Cie, cie! ¡San Carlos! ¡Excelente! ¡Woohoohoohoo! Esto es mucha la fuerza que hay que hacerle, ¿no? ¡Adiós, toca ahí! ¡Woohoohoohoo! ¡Puedo asomar!